Nos vamos a Nauquén, nos vamos a la calle Copahue porque comenzó un incendio allí muy cerca del río. Aseguran los vecinos que todo comenzó como una quema de pastizales. Hay que tener muchísima precaución con esto porque estuvo a metros nada más de alcanzar una vivienda. ¿Tiene el incendio ahí en el patio? Vamos ahí al fondo porque ya... Yo no soy la dueña de casa porque no están las dueñas de casa. Pero, no sé, dicen que estuvieron quemando basura en un vecino de acá y se vino con el humo para acá. ¿Están, bueno, tratando de contener un incendio que está llegando a unas casas? Sí, exacto. Como verán, el incendio está, por el momento, lo tenemos descontrolado. En el interior del predio que está a mis espaldas, está rodeado por viviendas de las chacras. Está avanzando hacia el río, hacia el este. En esa dirección tenemos dos viviendas, pero ahí ya hay dos autobombas trabajando para impedir que las llamas lleguen al lugar. Por el momento, digamos, estamos trabajando. Lo único que estamos intentando hacer es proteger las viviendas. Como habrán observado, estamos corriendo el fuego de ese sector. ¿Hubo algún daño en alguna vivienda? Hasta el momento, nada. ¿Hasta el momento? No, no, no. Aquellas son todas estructuras que el fuego pasó por al lado porque el personal lo que hizo fue ir corriendo el fuego para que no tome las viviendas. Lo primero que se hace es empezar a correr el fuego. Después empezar a trabajar. La vecina nos decía que había vecinos que habían estado quemando basura, puede ser. Desconocemos, desconocemos. Nosotros llegamos a trabajar en el incendio y a posterior la gente de la comisaría, en este caso Comisaría 19, irá a hacer las investigaciones del caso.